A través del impulso que demos a la reforma energética. Cuarta acción. Vamos a apoyar la economía familiar, sobre todo de quienes tienen a sus hijos en la escuela. Me he comprometido a entregar a través del programa Mochila Completa útiles escolares gratuitos a los niños de primaria y secundaria de escuelas públicas. Quinta acción. Vamos a apoyar el transporte para quienes tienen que recorrer largas y mayores distancias para llegar a los centros educativos. Por eso mi compromiso es crear becas de transporte para apoyar la economía familiar y la economía de los jóvenes que recorren largas distancias para llegar a los centros educativos. Tenemos becas escolares para el transporte de los estudiantes de México. Sexto compromiso que solamente quiero recordar porque ya lo he anunciado. Todas estas acciones están, insisto, dentro de lo que he anunciado y he comprometido a partir de varios proyectos y reformas que vamos a impulsar para que tengan este impacto en la economía familiar. Vales de medicina, me he comprometido, me he comprometido para que las familias mexicanas y aquellos que tienen acceso y que son derechohabientes de distintos institutos de seguridad social que reciben o debieran recibir sus medicinas de manera gratuita. me he comprometido para que en caso de que esos institutos no tengan las medicinas a los que tienen derecho, les sean entregados vales de medicina para hacerlos efectivos en cualquier farmacia. Vales de medicina para la población derechohabiente de todo el país. séptima acción, me he comprometido a que las familias mexicanas y en las familias sobre todo donde tenemos hoy a una jefa de familia, quien es la encargada y responsable de llevar el sustento a los hogares de muchos mexicanos, me he comprometido a crear un seguro de vida a las jefas de familia para que sus hijos estén protegidos, para que sus hijos estén en la seguridad de que en caso de faltar tendrán el ingreso suficiente para su sustento y para poder concluir sus estudios hasta la universidad. Seguro de vida a las jefas de familia mexicanas. Octava acción. Todos... ¡Muchas gracias! ¡Octava acción! Vamos a crear un sistema que otorgue este importante beneficio. Todos los adultos mayores de 65 años recibirán una pensión que esté garantizada en ley. Pensión para adultos mayores de 65 años como uno de los beneficios del sistema de seguridad social que vamos a crear para todos los mexicanos. Noveno. Dejo muy claro. Para que no se confunda hoy a la gente. Y sobre todo, más de aquellos que pretenden manipular y desorientar de lo que serán los programas sociales. Que hoy ya se tienen y que mañana también habremos de incrementar el apoyo a las familias que más lo necesitan. Sin embargo, en el marco de esta competencia democrática, no faltan quienes desorientan y engañan a la población. Por eso, ante ustedes nuevamente preciso lo que ya he comprometido. El programa de oportunidades se habrá de mantener y se habrá de incrementar para beneficiar a más familias del país que hoy enfrentan pobreza. Más oportunidades para más familias mexicanas. Décima acción. Uno de los derechos que consagra nuestra constitución y que lamentablemente no se ha materializado en muchas, en miles de familias mexicanas, es el derecho a la vivienda. Por eso, mi compromiso dentro de estas 10 acciones que estamos hoy anunciando y que, insisto, son el impacto y el beneficio que tendrá varias de las acciones y reformas que he venido anunciando. Pero hay una muy importante. El apoyo a través de un programa dedicado a que las familias tengan vivienda digna. Por eso, mi compromiso para apoyar con mejores programas y con programas específicos para la construcción y ampliación de la vivienda de las familias mexicanas. Vamos a hacerlo a través de programas.